Con la llegada de la pandemia, más de 1.600 millones de estudiantes interrumpieron su educación periódicamente. De esa cifra, 463 millones no pudieron retomar sus estudios. El déficit en el rubro educativo creció en un 30%. Por ello, es prioridad mundial la creación de nuevas formas de enseñanza. Fabricio se encuentra en el colegio y entiende la importancia de incorporar aún más elementos tecnológicos al entorno educativo, pues las clases online ya se han vuelto rutinarias. Sin duda, la pandemia puso de manifiesto la necesidad de una transformación y adaptación digital, siendo la educación y cultura las que exigían mayores cambios. Es por ello que los educadores, como la profesora de Fabricio, incentivan a sus alumnos a recurrir a visitas virtuales en los diferentes museos del mundo. La realidad virtual es todo lo que es creado y desarrollado a través de una computadora. Y la realidad aumentada es todo lo que vamos a virtualizar también a través de una computadora, pero lo vamos a aplicar a un mundo real. La Universidad de San Martín de Porres viene apostando por las nuevas tecnologías, creando videojuegos y nuevas alternativas interactivas para la educación. Se puede implementar para muchos espacios de educación. Al final, la idea de hacer una inmersión dentro de un mundo en el cual nosotros normalmente no tenemos acceso, no nos permite una experiencia inédita, por ejemplo, para pasar información sobre cómo funciona el cuerpo, el hecho de hacer una inmersión dentro del corazón, ver lo que está pasando ahí. En apoyo con el Ministerio de Cultura, se ha creado un recorrido virtual en el Palacio de Puruchuco, un antiguo curacazgo de la época inca que se encuentra en el departamento de Lima, Perú. Puruchuco, por ejemplo, en este aspecto, es un museo de sitio que está rodeado de una comunidad que está al tanto de lo que pasa en el sitio arqueológico. Entonces nosotros necesitamos herramientas para poder ellos incluirlos dentro de una nueva era digital y para eso estamos utilizando nuevas herramientas que nos puedan ayudar de alguna forma a interactuar y que conozcan el patrimonio de una forma muy distinta. Quiero que sea una manera fácil y entretenida de aprender, porque de esta manera los chicos pueden estar aprendidos más fácil y rápido, porque están haciendo un recorrido virtual. La realidad virtual y realidad aumentada es una excelente herramienta que ofrece una experiencia diferente, ya que nos permite conocer de manera interactiva culturas ubicadas al otro lado del mundo que no podríamos ver de otra forma que no fuera viajando hasta las ciudades donde se encuentran. Las nuevas tecnologías finalmente se están volviendo más accesibles para todos, lo que durante décadas fue una idea futurista emocionante, ahora se halla fácilmente a nuestro alcance.